Estoy escuchando la risa de... Minodoro está bien, pero... ¿Qué hay acá abajo de Minodoro? No me decís, me descubrieron. Chicos, no se descubrieron. ¿Qué es esto? Como que hay una escalera aquí abajo. Acá están los dormidos. ¿Dogday qué estás haciendo en mi casa? Esta no es tu casa, esta es mi casa. Estás abajo de mi casa. ¿Me explicas qué estás haciendo? Hice una... Te confieso, hice una casita porque quería espiar. Te meto para ti. O sea, ¿tienes un baño? ¿Qué está pasando? No, 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 no. No puedes haber hecho... No puedes haber hecho... Una casa abajo de Minodoro. Eso no está bien. ¿Cómo que no? Es el mejor lugar para poder hacer una casa sin que lo descubras. Pero lo descubrí.